No sé si Pando, pero luce una herida y la imagen lo grafica en un sentido. La ceja, ¿no? Sí. Bonacio Benincasa. Es una parte bien sensible. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, el codo, claro. El codo izquierdo de Pando. Pero no es intencional. Sube, está de espaldas. Generalmente el delantero Percy, por cubrirse en el salto, levanta el codo izquierdo. Es cierto, es cierto. Y siempre trata de protegerte más que golpearte. Para mí no hay intención tampoco de agresión de Pando, pero lo vota. Lo expulsa Pando. Se queda con 10 Alianza Dimas. Se quieren volver locos acá en Alianza. Y con el único delantero. Acaban de expulsar a Andy Pando. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no lo votó de manera directa? ¿Quién tuvo que consultar a Espinoza para tomar la determinación de expulsar a Pando? Porque si yo le veo, desde el primer momento que hay competición, lo voto de frente. Si yo le veo, actitud de agresión. Yo en verdad ahora con la repetición acá muy tranquilo en la cabina, no veo actitud de agredir. Sí hay un codazo en la cara. Para el árbitro es agresión. Pero ¿por qué no lo votó directamente? Está de espalda, de espalda. Para mí es el movimiento natural. Para mí es el movimiento natural, Percy, del delantero central que se cubre. Exacto. Y no, no, porque si tú quieres golpear, pues sacas el brazo con mayor violencia, ¿no? Mayor fuerza. Mayor fuerza, claro. Acá viene la, digamos, la abertura, la herida. Porque lógicamente viene a rechazar Benincasa. Se cuenta con el codo. Yo creo que Espinoza, cuando ve el desenlace y la herida de Benincasa, eso lo ha hecho llevarlo a la expulsar. Pero por el bien del partido tienes que tener tolerancia un poquito. Vicente. Es una jugada discutida, ¿no? Ramoncito, tal cual, ¿ah? Esperó el desenlace, las consecuencias de esa última jugada. Vio sangre y eso finalmente fue el detonante para que decida expulsarlo y sacarle la roja. Porque tenía la María en la mano, ojo, ¿ah? Tenía una María en la mano. Y no hubo la intención de golpear, ¿no? Porque, Percy, tú eres delantero. El movimiento de Pando es natural. Es natural, exacto. Pero tú saltas y sacas el brazo para protegerte. Y ha sido Benincasa que ha venido y que el que viene desarmado es Benincasa. Claro, viene desarmado. Exacto. Entonces ahí ya es donde viene la acción, ¿no? No viene de atrás a atacar. Benincasa viene a atacar. Sí. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Ves? Muy drástico ha estado... Yo creo que es muy reglamentista, ¿no? Muchachos. Y Benincasa ya se puso de pie, pero todavía no puede ingresar. También hace una camiseta. Porque su camiseta está repleta de sangre. Ya han pedido que cambie la camiseta. Por el momento no lo va a poder hacer. Mientras tanto, el colombiano García ya hace un trabajo distinto.